Me tengo estas breves a la media. Se intensifican las críticas en contra de la policía de Ubalde en Texas por el tiempo que tardó en entrar a la primaria Robb donde ocurrió el tiroteo que dejó 21 muertos. Stephen McCraw, el director del Departamento de Seguridad Pública del Estado, dijo que se actuó conforme a los protocolos. Sin embargo, ante la insistencia de que la respuesta al tiroteo fue tardía, admitió que sí, que la decisión de los oficiales que atendieron la emergencia no fue la correcta. Y en medio de la conmoción causada por la masacre en la escuela primaria Robb, este viernes la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos inició su convención anual en Texas. Al exterior del centro George R. Brown, en Houston, se realizan protestas para exigir acciones que eviten más tiroteos como el de Ubalde. El evento va a contar con la participación de políticos como ese señor Donald Trump. El gobernador de Texas, Greg Abbott, mejor canceló su asistencia. Sin embargo, eso sí, envió un mensaje videograbado. Hombres armados asesinaron anoche a cuatro personas en Esahualcóyotl, en el Estado de México. Los agresores llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas, quienes trabajaban como mototaxistas. Y no, no hay detenidos. Cuatro hombres fueron asesinados en un restaurante de la colonia Ojo de Agua, en Tecámac, en el Estado de México. Los sujetos que fingieron ser repartidores les dispararon en más de 30 ocasiones. Las víctimas portaban armas, se investigan si eran escoltas o policías. Los agresores escaparon en moto. Dos personas fueron detenidas en un cateo como parte de un operativo contra el narcomenudeo en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Ocurrió esta madrugada en un departamento de la colonia Santa María Insurgentes, donde además se aseguraron varias dosis de droga. A los detenidos también se les relaciona con el delito de homicidio. Sujetos armados dispararon contra un hombre de 24 años en la colonia Tetlán, en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con testigos, los agresores iban a bordo de un vehículo. Los familiares del sujeto lo trasladaron por sus propios medios a la Cruz Verde, donde murió cuando recibía la atención médica. No hubo detenidos por ese homicidio. Y es en el Zócalo Capitalino la caravana por la dignidad de los pueblos huijaricas que exigen una solución al conflicto agrario de tierras comunales en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que informará sobre su asistencia a la Cumbre de las Américas cuando Estados Unidos haya enviado todas las invitaciones, o bien cuando se pronuncie formalmente sobre su propuesta de convocar a todos los países del continente. El mandatario detalló que independientemente de su asistencia, su gobierno busca la unidad de América. Después de más de 21 horas de sesión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general la reforma que busca desaparecer cinco áreas del Instituto Electoral Capitalino. Durante la discusión en la cual hubo confrontaciones, los diputados de oposición presentaron un ataúd para simbolizar la muerte del instituto local. Fueron presentadas 1.043 reservas para su discusión. La agencia Moody's mejoró su proyección del Producto Interno Bruto de México. Prevé que la economía crezca 1.8% este año desde el 1.1% de la perspectiva previa. Señala que la economía mexicana ha tenido un desempeño mejor a lo esperado. Para el 2023 prevé un crecimiento del 2%. A pesar de que la inflación general anual se desaceleró levemente y se ubicó en 7.58% en la primera quincena de mayo, los consumidores, principalmente las damas de casa, señalan que el dinero no alcanza para surtir los alimentos. De acuerdo con un sondeo, la carne subió hasta 198 pesos por kilo en los supermercados, cuando en octubre pasado se vendía entre 160 y 170 pesos. El aguacate que costaba 45 pesos el kilo, bueno, está entre los 95 y los 130 pesos. Los comerciantes señalan que los clientes han reducido sus compras. Venimos en octubre del año pasado. El estímulo fiscal al impuesto especial que se aplica a las gasolinas se va a mantener en 100%, es lo que informó hoy la Secretaría de Hacienda. Los automovilistas no van a pagar el IEPS. Esta medida aplica desde mañana y hasta el próximo 3 de junio. El estímulo al 100% se ha mantenido desde el 12 de marzo pasado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un discurso a la generación 2022 de la Escuela Naval. Dijo que los jóvenes graduados enfrentarán desafíos que nadie puede prever y tendrán que adaptarse. Afirmó que la generación del 2022 está graduando en un punto de inflexión, no solo en la historia de su país, sino por la pandemia de COVID-19 y por la invasión rusa a Ucrania. Y Putin's brutal, brutal war en Ucrania. No solo está tratando de tomar la Ucrania, está tratando de eliminar la cultura y la identidad de la gente de la Ucrania. Atacando escuelas, médicos, hospitales, museos con ningún otro propósito que eliminar una cultura, una directa solución. ¡No! Gracias. 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 Gracias.